¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido Pedro? Es un honor escucharte y tener esta oportunidad que me brindas para compartir contigo esa tremenda inquietud que nos sacude, nos estruja el alma, el corazón, las vísceras a todos los mexicanos bien nacidos y que no estamos hipnotizados, no estamos vueltos adictos al dictador actual. Pues sí, Pedro, realmente lo que dije lo sostengo y las pruebas para las personas que no están obnubiladas por el arte del encantador de serpientes, pues nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo, Pedro. Estamos gobernados por una persona anormal de sus facultades mentales. Vamos, es tan evidente, es tan obvio, pero fíjate que lo que más me preocupa no es eso, lo que más me duele, me preocupa, a veces me enfurece, lo reconozco, es cómo es posible, por ejemplo, que este hombre pueda pasar la prueba del efecto Culiacán. Esto habla, como dice Aristóteles, de que cuando alguien así está en el poder, está bien representado. Entonces, ¿esto qué significa? Que la máxima preocupación mía y de muchísimas personas que me siguen, no sé, alrededor de, con los alcances que tengo en Facebook, medio millón, por decirte algo, con cierta frecuencia, es que en realidad la inmensa mayoría, estamos hablando de un 70% de personas, o cuando menos un 63% de personas, están ciegas ante la locura, la falta de sentido de realidad, la disártria, la dislalia, la oligofrenia, la esquizofrenia, la paranoia, y se me pasó en ese video al que haces alusión, me pasó decir que también hay rasgos de personalidad psicopática, en donde la persona miente, sabe que miente, manipula, y es incapaz de arrepentirse, es incapaz de reconocer su propio error, siempre está proyectando la culpa en los demás, y sobre todo el rasgo esencial de este hombre es que ha vuelto, no sé desde cuándo, a lo mejor desde que accidentalmente mató a un hermano, hace muchos años, ha vuelto, ha convertido a su conciencia de juez, el legislador, él hace sus propias leyes, y la gente no se da cuenta, estamos gobernados por una persona, estamos tiranizados, por un sujeto que tiene ese perfil, aparte de todos los que ya dije, que convierte a su conciencia de juez a legislador, entonces él es la ley, Pedro, lo que estás viendo, todos lo estamos viendo, o no.